¡Suscríbete! No, ¿por qué no? Siempre para los compañeros, para los medios compañeros, para la gente que tiene como insignia la lucha, la perseverancia, la residencia, la residencia y por sobre todo eso, el escudo antineoliberal siempre hay un lugar y un espacio. Maravilloso. Ale, bueno, te cuento que están acá en la mesa de trabajo Anabela González, periodista deportiva, aparte también del equipo, y Eugenio Perrone, co-conductor. Lo primero, Ale, quiero que nos cuentes un poco sobre la audiencia pública que hizo la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos, donde se trató el tema de la violencia política y te tuvo como protagonista. Por ahí hay que arrancar la entrevista escuchando tu opinión, tu valoración de esa actividad. Yo creo que todos los espacios, Diego, donde se pueda discutir y más que nada abordar la violencia política que sufren las mujeres y las diversidades, y mucho más convocada por un organismo como el Parla Sur, como la parlamentaria Elena Corregido, que es la presidenta de la Comisión, la verdad que están muy buenos porque son espacios donde se pueden compartir experiencias no solo de lo que nos acontece en nuestro país, que es mucho y puede ser mucho más con el correr del tiempo y en el derrotero del tiempo, sino también escuchar a compañeras, a compañeros, a compañeres latinoamericanos que tienen violencia o vulnerabilidades de los derechos hacia las mujeres, hacia las minorías, la verdad que son insolayables y que es el compromiso que tenemos que tener quienes de alguna manera tenemos algún tipo de representatividad y esa política mediática institucional en poder defender y en poder conquistar en los casos donde aún no han sido conquistados. Escuchamos a una compañera de Perú donde hablaba de las vulneraciones que sufren las mujeres campesinas, otra compañera de acá, de nuestro país, que hablaba de todas las violaciones a los derechos humanos que sufren las comunidades de nuestros pueblos originarios. La verdad que es conmovedor, fue muy conmovedora, y el compromiso es seguir haciendo este tipo de charlas para de alguna manera no solo visibilizar, sino generar un espacio de compromiso y de colaboración latinoamericano y cotidiano en la materia. No sé, Eugenio, si tenés alguna pregunta vos. Sí, supongo que hablas de la reunión que se hizo el lunes, ¿verdad? Exacto, sí, Eugenio, el lunes, el lunes. A mí también me impresionó la compañera que hablaba de Paraguay. Terrible, terrible, viste lo que hablaba de las mujeres campesinas y de las vulneraciones que sufren, de todos los partidos, ¿no? La verdad que terrible. Y bueno, también para elogiar el trabajo de Elena Corregido, que se ocupa de estas cosas, además la gente que convocó, a mí me dio mucho gusto escucharte. La verdad que... Sí, claro. Bueno, eso. Qué lindo, Eugenio, gracias. La verdad que todas las exposiciones fueron interesantes, y mucho más como decía Eugenio, convocadas por Elena. Elena no es cualquier persona, además de ser una militante comprometida con los derechos humanos, con las causas de las mujeres y de las minorías, fue la primer funcionaria que aún sin haber estado implementado el grupo laboral trans, incorporó a personas de mi colectivo en el Senado de la Nación. Y eso la verdad que no se olvida, y eso la verdad que es destacable, y es para destacar absolutamente todo el tiempo. Sí, había una compañera de ahí que trabajaba en el Senado de la Nación, que después habló en la... Bueno, cuando se abrió la participación, que es conocida tuya, supongo, porque hablaban en confianza, pero también me dio gusto escucharla. Sí, sí, es compañera mía, le decimos pelu, cariñosamente, y es gente, nosotras todas, nuestro colectivo todo, es gente que si no estuviéramos en un trabajo estable, o en un trabajo dignificado por un movimiento político, nacional, popular, democrático, como fue el de Néstor, el de Cristina, y como lo sigue siendo este gobierno, estaríamos en una situación de vulnerabilidad social enorme y total. Aún nos quedan muchas cosas por hacer, es cierto, aún nos quedan muchas luchas por dar y conquistas por llegar, pero lo que se ha avanzado es muchísimo. Y el peligro latente, como yo lo decía, Eugenio, seguramente me has escuchado, de los avances de estas derechas o de estas pseudo-liberales, de estos pseudo-liberales que, bueno, que amenazan contra cada conquista y contra cada derecho conquistado, que a nosotros nos ha llevado, y a muchas compañeras, a muchos compañeros han dejado la vida en esto. Sí. Anita González. Hola, Alejandra, un gusto. Bueno, yo te saco un poquito de este tema, te llevo más para mi terreno. Preguntarte si te gusta el Mundial, si lo mirás, si estás al tanto, y, bueno, qué opinión podés dar de la vulneración de los derechos humanos y de los derechos de la mujer y la comunidad LGBTI. Anita, un gusto, un gusto en algo en saludarte. Yo otros días hablaba en C5N y me enfrentaba, me enfrentaba de alguna manera, dialécticamente con un montón de periodistas, y me llama poderosamente la atención la falta de los medios hegemónicos de comunicación, de trato, que le dan a la enorme vulneración de derechos humanos, no solamente hacia las mujeres, hacia los y las trabajadoras, hacia la gente migrante, hacia las personas migrantes, que ahí abajo de los estadios donde están celebrando el Mundial y donde se están cantando los goles, hay miles de inmigrantes sepultados por, bueno, por la explotación laboral y la enorme violación de derechos humanos. Sin hablar de las mujeres, ¿no? Yo he escuchado a muy pocos periodistas, a muy pocas periodistas, hablar de esto, quizá por la hegemonía mediática que nos atraviesa y que nos acordece. Yo, obviamente, quito que Argentina dan y quiero que festejar, porque la alegría del pueblo no hay nada mejor para nosotros, los compañeros, que la alegría del pueblo. Pero sin olvidar que a través de la alegría hay mucha gente que sufre, que ha sufrido, hay mucha gente muerta, y esa es nuestra lucha impauditable, porque este Mundial se ha recordado siempre como el Mundial de 1978. ¿No consideras que un poco es un mensaje de la FIFA hacer un Mundial en un país tan... atrasado, si se puede decir, con los derechos humanos? A mí de la FIFA, Anita, no me sorprende absolutamente nada. Recordemos que este Mundial se inició con el FIFA Guide, donde incluso hay un argentino detenido, hay un argentino que está implicado en la causa, y millones y millones de dólares. A mí lo que me importa más que la FIFA, que sé que es una organización corrupta, que es una organización totalmente que responde a intereses fácticos, a poderes fácticos, me interesa el rol de quienes intervienen en esas competencias. Me hubiera gustado enormemente que algún jugador argentino, y ojalá lo hagan después que termine el Mundial, y que sea la campeona argentina, o de que termine la Argentina su participación en el Mundial, que haga una verdadera revisión, y que hagan un verdadero mensaje llamado, justamente para que se respeten los derechos humanos en estas latitudes. Sí, yo, disculpame, quería agregar sobre la FIFA, Alejandra, que se haga el Mundial en Qatar, con todo lo que implicó, es como lo que tiene la FIFA, es el poder de legalizar esas maniobras. Bueno, no con ley, pero tiene ese poder, como que se puede usar toda la corrupción necesaria para lograr el objetivo de una institución. Y bueno, a partir de ahí estamos todos implicados, de alguna forma hay que responder a esto. Totalmente, desde el lugar, Eugenio, que nos corresponde a cada uno, comprometernos con esa lucha, ¿no?, de visibilizar lo que allí sucede. De alguna manera yo me siento también un poco culpable, porque festejo los goles de Argentina, y grito los goles de Argentina, y demás. Pero digo, yo no tengo poder para poder hacerlo. Ojalá las federaciones que conforman la FIFA hagan los reclamos correspondientes para que esto no vuelva a suceder nunca más en la Argentina. Ni en el mundo, perdón. Hoy en la Cámara de Diputados se vivieron situaciones de mucha violencia. En un momento la veía a Cecilia Moró como rodeada, le gritaban, particularmente Fernando Iglesias, muy agresivo, y pensaba, y quiero escuchar tu valoración, que seguro va a ser muy rica, si esto no es la antesala de lo que va a pasar el 6 de diciembre, si en algún punto no es calentar un poco el escenario para lo que va a pasar el 6. Y bueno, yo lo decía el otro día, el lunes, en el encuentro que tuvimos con la gente del Parla Sur, el avance desde la derecha, de la derecha neoliberal, de los pseudo-libertarios, pone en peligro absolutamente todas las libertades. Pone en peligro las libertades democráticas, como seguramente lo va a hacer con la vicepresidenta, que va a ser condenada y por sobre todo que va a ser inhabilitada, o que van a intentar inhabilitarla y proscribirla políticamente, cosa que el peronismo sabe históricamente cuál es el tema, pero digo que en nuestro siglo, en nuestra época, en nuestra era, se sigan permitiendo estas cosas, es la verdad inaudito. Por eso exigimos, pedimos, reclamamos de todos los organismos de derechos humanos y de todos los que tenemos y todas las que tenemos voz en el tema, es una reforma judicial transfeminista, porque de nada sirven todos estos avances y todos estos logros que hemos obtenido a través de las políticas públicas. Si tenemos una justicia enquistada con el poder fáctico, con el poder hegemónico, en tratar de sacar de la cancha a nuestros verdaderos luchadores y a los que han embanderado nuestras luchas y las han tutelado en una conquista o en un derecho. ¿Cómo se enojaron con la pintada en la facultad de Derecho, no? Y bueno, obviamente, claro, ellos lo ven como una provocación. Cada cosa que ellos hagan es una provocación, porque los dejan evidencia, porque deja en claro cuál es el modo que tienen ellos de invisibilizar no solamente nuestra lucha, sino nuestros muertos, nuestras muertas, los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, las libertades individuales, las libertades políticas, en fin. Yo tengo mucho temor, y lo decía el otro día, por lo que sucede el año que viene. Por eso es momento de llamar a la recepción, a la unión de todos los pueblos libres y de todos los que pensamos de manera libremente y que trabajamos en pos de los derechos humanos para no permitir que ningún gobierno neoliberal, que ningún gobierno de derecha, que ningún gobierno invocando un pseudo-liberalismo venga a demorarnos y venga a interrumpir toda esta obra de conquistas que desde 2013 a la fecha hemos conseguido. Anita. No, pensar un poco, preguntarle a Alejandra esto de una justicia transfeminista, ¿de qué manera pensás que podemos llegar a eso? Y tal vez vos más que estás a veces en la calle haciendo notas para el programa, para C5N. ¿Qué ves en la calle o qué escuchás? ¿Qué es lo que dice la gente? O si no dice nada, también es una manera... Mira, Anita, no se santa que seamos periodistas. Todos vemos en nuestras situaciones cotidianas y demás cómo cada vez más los medios hegemónicos o los medios que más alcance tienen, que más llegan, tienen lo que más repetidoras tienen, visibilizan a la lucha de las mujeres. Hoy mismo lo que pasó con la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación, cómo estigmatizan la lucha de las mujeres. Ni hablar de las personas trans, ni hablar de los transfemicidios, de los travesticidios que ni siquiera tienen un lugar en los medios. ¿Cómo se logra la reforma judicial? Había un proyecto que lamentablemente fue abortado en la Cámara de Senadores, que era la reforma judicial que había presentado por entonces la presidenta Cristina Fernández de Quisar. Que la verdad quedó en la nada. No puede ser, no podemos permitir que la justicia, los jueces, sea un poder del Estado que se meta continuamente e interfiera en el resto de los poderes de la Constitución Nacional, el artículo 65 de la Constitución, y también que sea un poder hereditario, que sea un poder de tusto, viejo, desactualizado en los derechos humanos, enquistado con el poder fáctico real de las grandes corporaciones. Digo, es hora de que se democratice en sí o sí la justicia, mediante quizá la elección del voto popular de los jueces, de los fiscales, creo que esa sería la mejor manera como lo hacen las grandes democracias y las democracias más desarrolladas en el mundo. Eugenio. ¡Qué bueno! Me dejo pensando mucho porque, digo, acá en nuestro país, el equivalente a la FIFA, que legaliza cualquier escala de corrupción, bueno, son los medios que mencionaste, Alejandra Clarín, La Nación, su arrepentidora de radio, canales de televisión, con su internet legalizada por la Corte Suprema de Justicia. Bueno, acá ya es como que uno ya lo sabe y ni lo repite, pero esa misma reacción que esperamos de los jugadores de la selección sobre el Mundial en Qatar, también tenemos que reactivarla y asumirla nosotros de alguna manera. Totalmente, sin lugar a dudas. Sí. Sí, bueno, Eugenio, creo que desde el lugar de comunicadores, de comunicadoras, tenemos el compromiso de hacerlo cotidiano y de hacerlo público todo el tiempo. Creo que de nada sirve decir las cosas y no llevarlas a la práctica, a la palabra, al reclamo, a la lucha y a la calle como corresponde y como se han conquistado todos nuestros derechos en la calle. Sí. Ale, vos sabés que yo tuve la posibilidad de tener dentro de mis maestras políticas a Loana Berkin, compartimos bastante. y una vez vi una foto de un grupo de compañeras trans llevando el cajón de una compañera asesinada. Era una imagen tan fuerte, finales de los 80, 90, que tenía la misma mística que por ahí tienen las fanfarrias de los estados, ¿no? La verdad que verte a vos en C5N genera esa sensación, de sentir que Loana está ahí, que esa lucha tiene una potencia increíble y la verdad que muchas gracias por ponerle tanto coraje. Sí, gracias a ustedes, chicos. Sí, Loana y un montón de otras compañeras que han dejado su vida en esta lucha están permanentemente presentes en nuestros discursos, en nuestros reclamos, en las que nos comprometemos de verdad, en las que ponemos el cuerpo de verdad y en las que no estigmatizamos nuestra condición de género, sino que nos convertimos en lucha, en bandera, en reclamo, en calle y demás. Yo les agradezco mucho a ustedes, compañeros, y reforcemos este llamado a la unidad de todo el movimiento nacional, popular, para frenar estos movimientos que atacan contra nuestros derechos. Les mando un beso enorme y grande. Gracias, Ale. Un abrazo enorme. Un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego, compañeros.